Hola amantes del Balompié Pinolero, sean bienvenidos a Nika11. El equipo Real Esteliz recibe al conjunto del Deportivo Águila de El Salvador. Y la verdad que esta llave la veo muy pareja, no la veo con un claro dominador, no la veo, no veo donde se incline la balanza, lo veo muy igualado la verdad. Hay que mencionar que nuevamente el equipo norteño tiene la responsabilidad en representar al fútbol del país de buena manera, como lo hizo el año pasado. Ya que es el único equipo nicaragüense en estos cuartos de final. Y en cuanto a cómo llegaron estos equipos a los cuartos de final, hay que mencionar que el equipo salvadoreño clasificó como primer lugar de su grupo al sumar 10, anotando 10 goles y tan solo permitiendo un tanto. Siendo así, adueñándose el primer lugar por encima de equipos como Olimpia, Antigua y el mismo CAI de Panamá. Mientras tanto, el equipo norteño, el equipo Real Esteliz, quedó en segundo lugar de su grupo, solo por detrás de esa prisa, acumuló 7 puntos, anotó 6 goles y permitió 3 tantos. Y a pesar de que el Real Esteliz no ha estado tan bien en Liga Primera, ya que empató con Cevaco, perdió el Clásico Nacional contra los Caciques, hay que decir que para este tipo de torneo, pues se crece, sus jugadores dan el máximo nivel y estando en su casa tienen que hacerla respetar, tienen que imponer su condición de local, que nuevamente pese el estadio Independencia, así como pese contra el Olimpia, el equipo del América en su momento, el mismo Zapriza. Y la verdad que todos sabemos de lo fuerte que se vuelve el equipo Real Esteliz en su casa, en un portín y sí o sí tiene que sacar la victoria o si no se le va a complicar la situación para el partido de vuelta. Y en cuanto a las bajas que se habla del tren del norte, se habla de Harold Medina que no estará en el mediocampo, sabemos lo importante que es al momento de distribuir, al momento de atacar, de que es un jugador con mucha llegada, con buen pie. El otro caso es del mexicano Ochoa. Y la otra baja importante es la de Quijano, que por problemas físicos no va a estar por la banda derecha. Para mí la baja más importante obviamente son las de los seleccionados nicaragüenses, Harold Medina y Josué Quijano. Y hablando de la historia de estos dos equipos, se han enfrentado en seis partidos, cuatro amistosos y dos oficiales. En el 2012 ambos equipos quedaron empatados uno por uno, 2013 cero por cero, 2014 ganó el conjunto de Real Esteliz uno por cero. Todos estos encuentros fueron partidos amistosos y en El Salvador. Para el año 2017 se vuelven a enfrentar, pero de manera oficial, en los octavos de final de la liga de CONCACAF, donde en el primer partido en El Salvador pierde el equipo nicaragüense un gol por cero, en su casa hace la tarea y gana uno por cero, pero el partido se tiene que definir en tanda de penales, donde cae con un marcador de cuatro goles por tres. Y el último partido fue en 2019, juego de pretemporada en el estadio Independencia y finalizó con un marcador empatado de dos goles por dos. Y en cuanto a mi pronóstico para este partido de ida, veo la victoria del Real Esteliz por la mínima, ya sea uno por cero o dos goles por uno, pero sí veo llevándose la ventaja para tierra salvadoreña y logrando imponerse en su estadio. Sin más nada que decir, te invito a que me regales un hermoso like y suscribirte al canal de Nika11.